Mira vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la bala, no puedo regalar Toda la vida es un baile y te pueden bailar No hay zapatillas, boludo, no tiene zapatillas en la casa Quique, ¿cuántos pares de zapatillas tenés en tu casa? Más o menos 35 ¿Y cuántas compraste? ¿Cuántas compraste, Quique? No me alcanza la antigua ¿Cuántas compraste? ¿Cuántas pagaste en 35,40? Ninguna ¡Chomba de té! ¡Dejaste de soder! ¡Para, para, para! ¿Dónde estabas, Ariel? Estaba en el baño Con el diario, me traje el diario Señores, Bersuit, allá vamos Devolver la bolsa Yo lo vi jugar a los dos pelados A Juan Subirá y al pelado Cordero Tengo entendido que son las dos figuras del equipo ¿Cordera? La verdad, no nos pueden hacer fuerza más de 15 minutos ¿Como quién crees que jugás salvando las tremendas clases que hay en los jugadores? Obviamente ¿Está bien? Estilo futbolístico ¿Lo podés responder hoy? No, la náutra Rodríguez, Rodríguez ¿Y más, Lendel? Comparando el estilo El estilo El estilo El actor que es que lo vuelve a pensar Es imposible Es imposible Por la manera de jugar Por la manera de jugar ¡Dale, Nene! ¡Alex del Piero! ¡Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¡Cortá, cortá! Dale, que explique, que explique Voy a explicar Hace cuatro años que laburo con él y nunca le escuché decir una boludez tan grande Voy a explicar Voy a explicar A ver Un derecho que juega por izquierda Que termina mucho las jugadas por el medio Que patea mucho el arco Que de goles llega mucho al gol ¿Pero vos cómo jugás? Y que es más, un volante que un delantero Eso Está bien eso del pie Está bien eso del pie ¿Y Rodríguez? ¿Y Rodríguez cómo es? A ver, vamos, comparación Vamos, vamos, Rampa Vamos, Rampa Rampa Y yo creo que un manbaster ¡Opa! Yo me siento identificado con el pescadito Paz Volante de creación Cierta técnica Pensé que iba a ser así salvo No muy, no muy, no muy veloz Y que tiene un Yo recuerdo Tenía un promedio de gol Un gol cada 20 partidos Pescadito, no te enojes No te tires, está nada Pero no era lo que más te distinguía No, pero vos tenés gol Igual estás por encima de ese promedio Vos tenés gol Sí, tengo muchos videos grabados Yo me siento identificado Y el hincha de Atlanta lo va a saber comprender Lo va a saber entender Lo va a saber entender Yo me siento identificado con aquel histórico Lateral por derecha del Club Atlético de Atlanta En la década del 90 Que nos trajo muchísimas satisfacciones Entre ellos Un ascenso al Nacional B El señor Ariel Alcami ¿Está claro? ¡Ariel Alcami! ¡Este es lateral! ¡Este es lateral! ¡Vas a ser lateral noco! Porque tenía proyección Tenía subida por los laterales Por derecha y por izquierda En el distinto jugar Con la azul y con la verde Sí Es difícil, pensalo, pensalo Pensalo que es difícil ¿Lo puedo decir yo? A ver El Conejo Pérez Sí, tengo un poco de Conejo Pérez Tengo un poco de Cubitos Cáceres Pero no es Tengo un poco y tengo un poco Bueno, es una mixtura, digamos Mixtura fina Fui viendo y fui Sobre todo por la estatura Y fui fundamentalmente Y por los pasadores largos Dando la vuelta a Manica me doy Subiendo al latido De esta vibración Buenas, buenas Mirá vos Qué luna Mirá vos ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Qué se peló? Demasiado, pichá Ah, ¿ya está cambiando? Demasiado ¡Ah, listo! No te veo, no te veo No te bancaste la 10 Tenés el 10 ¡Uh! Arrugó ya Arrugó Arrugó Y no te bancaste la 10 Me traen todos pendejos Estos no son periodistas Estos son jugadores de fútbol Todos mentiras No importa, vamos a romper el culo Cuando Cantona se fue Usaba la 7 Preguntaron quién quería la 7 Nadie se hizo cargo Hasta que saltó Beckham Y dijo Yo quiero la 7 De Cantona Este 10 Este 10 Yo sé que le preguntaron a varios Quién lo quería ¿Eh? A mí me preguntó nadie A Mario le pregunta 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 A la cámara nadie Igual si me dice preguntó no la agarra Mirá que le... Maron nuevo Mirá que le... Mirá que le... ¿Surdo o derecho, señor Cordillero? Sí, qué querés? Surdo de techo Me pegamos con las 2 ¿Por qué? Eh... No, no, ¡pará, pará! ¡Eyy! 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 Tenía un conejo la mano ¡un conejo tenía la mano! ¿No viste? Lo rápido que se puso la remena Por favor Un conejo tenía la mano ¿Qué pasó? Dice que me metí la tippa ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Es una heladera con Freezer, boludo! Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Está complicado, pero está ahí con las 20 tarjetas rojas para... ¡Pasturenci! ¿Le metieron más cámara? ¿Le pusieron las manos? ¡No, no! Si me quiere dar las manos, te sáquese los guantes, que educado. A los jugadores de primera se las das así. Las manos las vamos a poner por edición. Por edición, por edición. Con una animación sale una mano. Pero lo veo medio abandonadito. ¡No, estoy mejor que antes! ¡No metas la panza para adentro! La cancha está para vos, para que corre poco. Jugar por algo nos dejen afuera al árbitro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Me pregunta si lo tiró. Sí, le creo. Souto dijo que sí. Volvemos al juego. Otra vez Tice Sport con la pelota. Cordera apagando, rama el otro pelado. Pané con Ariel. La devuelva. Tiki, 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 tiki. Sí, gol. 1 a 0 se pone Tice Sport. Sonrisa de Ariel. Cómplice. Buena, buena, dice el gordito. La gran jugada de los albañiles. Dejó dudas en el banco de la Bersuit y protestas a Sánchez. ¡Gol, hombre, algo! ¡Algo! No veía de lejos. Voy a ver de cerca. El banco Bersuitero recusa a Sánchez. Jodamos. Está laburando, está para ser senador ya, dice. ¡Uy! Sánchez sigue tirando y tirando y jugando en su partido. Y hablando de tirar pumba de Cordera, el pitufo Garófalo seguía siendo la figura del equipo de Tice Sports que siempre trataba de salir prolijo. La bola a Souto lo deja de la cabeza y pagando a Cordera. Hace la gran Popeye un nudo marinero pero corrige y Juanetazo de Kike Feldman que trabado y festejando a Lovati con besito parece decir ¡Ah! Capaz que le pegue mal. No se descontrola en atrás. 2 a 0 partido controlado. Swing de Souto a la de Vincenzo. Cordera mano a mano y el gato se hace grande y salva al equipo. El Pela la pide, va por la revancha, se olvida del choco bonito. ¡Puntinazo! Se infla la red. 1-2 se pone a la Bersuit. El macanón de Souto se pagaba muy pero muy caro. Esta es la cámara y hay equipo que vivía así el festejo del pelado. Hay una comisaría cerca por acá porque Garofalo quiere trabajar de botón. ¡Qué botonazo! ¿Cómo es eso? No vale, no vale, no vale. Dedíquese a jugar. Garofalo y Sánchez seguían jugando su partido y la Bersuit se empolvaba el tiki-taka que a pesar de la definición por arriba era lo que le gustaba al pelado. La arenga de Cordera hizo Mellán Rodríguez agarró la moto y fue para adelante. Paul cortó, remató e hizo lucir nuevamente a Cristian Hugo. Felman mete tres dedos ¡Qué buen pase! Pero para un adversario los de rojo miran y pasean subir la remata el gato salva y después salimos jugando de abajo. La belleza del fútbol se terminó en el primer tiempo la tenía Martín Sonto. Martín, te la van a sacar te la van a sacar y te la sacaron nomás Juan Subirá remata ¡Oh! ¡Ay, ayúdame Angelito! Decilo vos por favor. Es increíble loco ¿Cómo se perdió ese gato? Terminalo Ángel terminalo salvalo Martín. La figura del primer tiempo fuiste vos. No, mirá se suele hablar del equipo pero en este caso yo coincido soy lo mejor de la cancha. Mucha charla con Ángel Sánchez pidiendo la hora no te tenía pidiendo la hora. Porque estábamos cambiando el aire de Resinador el partido apretado cobró un tiro libre increíble sobre la hora y además hizo jugar tres o cuatro minutos más. La conclusión es que Sánchez no cambia ni en partido joda. En un momento se hizo silencio hicieron una muy buena jugada y dijiste textual eso es el fútbol ¿Recordás? Eso es el fútbol. ¿Qué? ¿A qué te referiste? Esplayate la frase. compartir compartir la pelota fantasía ¿Eh? Todos esperan individualidades hay veces las que tenés que tocar y cuando esperan que las vas a tocar podés hacer una individualidad siempre hay que sorprender. No los veo bien no los veo coordinados Terminemos con el individualismo terminemos con la soberbia terminemos terminemos con el individualismo terminemos con la soberbia esto es un juego colectivo ¡BASTA! No es un juego unipersonal ¿Está claro? Y parece que algunos están jugando unipersonalmente para ellos venden humo como siempre Martina ¿Recogés ese guante vos? Te mandaste ¿Te mandaste dos cagaditas? Varias Sí, varias bueno pero es así mi juego es así Tenemos que ordenar un poquitito Hay que arriesgar un poco aparte me meten presión que falta un poco de espectáculo intenté dárselo pero se lo di para los rivales ¡Yostra! Nosotros dijimos no comemos la Versuil ellos salieron de juego hasta las 6, 7 de la mañana y nos están medio que vea como camino Tenés más lubricada la bocha que nunca pelado Es más calor Creo que el resultado no refleja lo que está pasando en la cancha Estamos dando un peludo impresionante En el segundo tiempo derrampemos el orto ¡Ah! Hablando de peludo la Versuil Mueble Banco mete un golero que da miedo y recibe un pase atrás y ese sports se queja pero la hinchada deja bien claro quemada dentro de la cancha Acá se puede lo que Sánchez dice que se puede ¡Sí! ¡Clarito, no! La Versuil hacía la amistad con el árbitro mientras Tayser Sports seguía lo suyo y si no ¡Miren los autos! ¡La de los autos! Mamita, querido Agarra la mano de acá el señor Feldman para allá pone la manito acá para allá ¡Nah! ¡Está cobrando, cabrido! ¡Está cobrando, cabrido! ¡Está cobrando, cabrido! Más atrás Más atrás Más atrás Sánchez 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 ¡Gate echar la pelota! ¡En serio! ¡Molquitos! ¡Molquitos! ¡En final! ¡En final! ¡Amaricia, amaricia! ¡Amaricia! ¿Por qué la saco de la bomba? Perdón ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque no se escuchó ¿Eh? ¡No se escuchó! Estamos todos locos ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Estamos todos locos acá La Versuil quería hacer pesar el hombre de más y le doy una pista sabe quién es ¡No! Sí, el que está vestido de negro pero Angelito no pudo hacerse el sota ante esta clara infracción del ropero a rama claro había mucha televisión y el pito tuvo que marcar penal y con mucho esfuerzo mostrar cartón a Marero el arquero Sánchez Sánchez aplica docencia Souto se hace cargo del penanchi y pone el 3 a 1 para el equipo de Tice Sports Están robando el partido ¡Ah! Como se dieron vuelta a la tribuna a ver si usted era pasó a ser panquequera se puso trabado el partido 3 a 1 estaba la cosa el calor estaba haciendo mella ya pero no es la pelada de Cordera que agarró la lanza me dio un derechazo y el gato se seguía luciendo el arquero de Tice Sports no le tenía miedo a nada salvo venía el tiro libre de Cordera con fortuna la encontró y salió jugando ¿qué hacés gato? por favor es fútbol no rami gato vos gato vos gato vos gato vos gato vos gato vos gato caro fue al hormón un barullo bárbaro metió empujón aquietó las aguas y volvió al lugar del que nunca tenía que haber salido el pleito estaba para liquidarlo Tice Sports le robó el tiquitaca a la versuit tucu tucu Souto no te puedo creer lo que cerró Martín Souto manos en la cara panza para afuera lamento era el 4 a 1 y que lo diga Rodríguez derechazo del 10 que rompe el travesaño no travesa el gato me metía el gato gato de un gato incomprendido a un pol de la versuit que mete el rechazo y Garófalo seguía siendo una muralla Quique Feldman travesaño no se te da no se te da Quique es un legado del arte mientras la platea desmoraliza a Quique la versuit va por el descuento y Martín el de la versuit define muy bien la cosa se ponía espesa Martín Pomares saca cola 5 la pide y mete una gran cucharita de café hasta que empaten hermano ole vos solo de Sánchez Quique la pide dale dale la tiene ahí ahí la tienes y miren lo que hace Feldman que boquita Feldman lo cierto que erró un gol increíble el día de la versuit por la movida de lo lindo pero el gato seguía respondiendo muralló en el petizo Cordera también se lamenta palabrota en el líder de la versuit que iba iba que pega y la versuit va a jugar el tiro libre rapidito se apiola dormido el equipo que te dice Porto que toque Cordera la maneja Martín Pomares remata de zurda el gato salva y se infla la red gol grita el pelado Cordera 3 a 3 sonrisota pícara Cordera escucha el silbato se da vuelta y miren quien lo viene a abrazar corrupción total en el arbitraje en la tarde así definía el pelado Cordera el gato gateando no la pudo contener y ahora que pasa Ángel hay gol de oro el que hace el gol gana como gritaste el gol si le tengo ganas a estos hijos de puta los vamos a matar los periodistas vamos a ganar los viejitos dirían caldeado estaba el clima no es cierto que te dice por herido iba iba por el gol de oro como había dicho Angelito Kike se la llevó muy bien rama tardona y está la cara de frustración del pelado goleador y además hacía mucho calor mueve el tablero de ajedrez el pelado Cordera que sale mientras vemos como gritaba Ariel después de ese remate entra Juan José subirá con la 2 afuera Cordera después de las risas le toca la moral al 2 mete un eslalo mueve lo suyo lo habilita porque hace esto define el partido Labersuit dio vuelta al pleito festejo y delirio total en los del pelado Cordera que lo vivió así grito descontrol boca y barbita llena de gol Labersuit ganó el partido desde el banco eso demuestra balas claras Tizepor necesita urgente de un técnico el equipo es un barco a la deriva uno jugado uno perdido este triunfo que no lo echamos ¿qué tal anda Sánchez? vamos viejo no más pasa por otro negrito para Estela me pide algo primero la marina no me deja salir los viernes roja directa no quiero hablar en caliente es colorado como un tomate es como pena es caliente en serio no quiero hablar en caliente hablamos después de bañarnos con el asado con un par de vinos por eso me olvida todo yo igual tengo una cosa el equipo para mí jugó bien pero en el segundo tiempo jugaron bien cuando lo veas vas a decir lo contrario pero tuviste mucha mala suerte mucha mala suerte hoy la mente no tuve eficacia no tuve oportunismo hoy no tuve precisión no tuve justeza no tuve la definición que ameritaba un partido de esta categoría para que vino si no tuvo nada de eso para que no se quedó en la casa una frase de una canción de la Versoil que defina este momento y porque soy de la escuela del Bocha voy con la fantasía la estrategia fría y si no hay copa que haya copa para la gente que salta sobre el dolor y nace nuevamente que llegaron a Sachura se gana y se pierde si jugamos así vamos a perder todo si se pierde y se pierde los halcones y las palomas en el equipo de ustedes claro bien y aparte ya hay botoneras no escucha escucha no quieras armar quilombo Sánchez no quieras armar quilombo hay algunos que pisan la pilotita pero no transpiran la camiseta mirá lo que habrá sido el partido sabemos que te habló vos claramente sabemos que se respiró vos esa es la realidad vos decís que hay gente que juega para las cámaras yo los traje a ustedes para correr la pelota es redonda la que tiene que correr es la pelota no yo termina el partido se abre la remera la estrujo la estrujo y llena un tacho un tacho con mi transpiración hay una sola persona de este equipo pero es nuestro equipo que tiene que echarle agua mineral para estrujer para el problema y que caiga no sé no es lo que hace una derrota no increíble estoy cansado de la demagogia que hay dentro de este equipo yo prefiero un paso al costado no la pregunta es que opina el rival de nosotros esa es la clave como lo viste se desmoralizaron cuando lo hicieron en el cuarto se desmoralizaron cuando lo hicimos el segundo gol se desmoralizaron estás para un análisis individual gustavito arrancando por Garófalo arrancando por Garófalo el mejor equipo gustavito Garófalo Garófalo es un sucio Garófalo es un sucio es un desleal es desleal es leal va con las piernas de frente va a romper será porque conoce sus limitaciones pregunto eso es una pregunta no es una afirmación no es maldad eso es maldad eso es maldad eso es maldad el referi lo sabe por eso le puso maldad la verdad atacó muy bien atacó muy bien sacó un montón de pelotas la producción dijo en la semana busquemos hace un par de semanas busquemos un rival para empezar ganando de verdad mirá como no salió empecé uno para empezar ganando por eso le digo que esta derrota desmoraliza no la tenga no la tome en cuenta esta derrota porque no vuelve a perder nunca más en serio el rock mata el fútbol no el rock no mata el fútbol el fútbol puede matar el rock la música es una cosa muy libre y tiene que ver un poco con la creación tiene mucho que ver con la creación tiene que ver mucho con los estados de ánimo y cuando las bandas de rock son copadas por las hinchadas de fútbol por las hinchadas o las barras bravas de fútbol se pone difícil la cosa nosotros nos pasó un poco en el año 93 94 y tuvimos problemas porque de alguna manera empieza a decidir que canciones tiene que tocar que hacer alguna vez tuviste que suspender un recital con un enfrentamiento entre barras en Babilonia en el biblio la gente cayendo por las escaleras cagando y después hubo gente ahí en el lugar que reaccionó se empezó a armar una catagola no fue específicamente hinchada con hinchada pero no me gustan las banderas no me gusta el tema de las banderas en ningún sentido porque las banderas de alguna manera son susceptibles de ser arrebatadas por otros porque esa bandera es tiroso claro banderas con colores de equipo decimos con colores de equipo o con mensajes para otra banda inclusive el tema de que tengas la cara de una persona por ejemplo la cara de la banda además la cara visible de la banda a mi me parece que de alguna manera suspende la posibilidad de que cada persona sea lo que tiene que ser ¿entendés? siempre está buscando referentes o cosas a las cuales parecerse la pertenencia la pertenencia no estaría mal en algún caso pero muchas veces tratás de instalar la figura de una persona o un equipo de fútbol o algo en tu vida como lo más importante y lo más importante eres uno lo más importante sos vos cada persona es un ser preciado un ser hermoso identificación a mi las banderas no me parecen mal lo que pasa es que es verdad si llevan a situaciones que son violentas de disputa puede ser que es feo pero son lindas todas esas cosas que de alguna manera me dan un marco al concierto a la situación seis frutas no puede ser que por ahí te asuste a vos verte en una bandera no macho a mi no me pongas en una bandera porque me lima la cabeza me da media cosa por una parte del folclore es raro la gente necesita ser de un club de una banda menos de un partido político pero esa asociación que dice el pelado pasó un poco en los últimos años antes no era así en la década del 70 vos te podías gustar no sé espineta este o el otro pero no había una cosa así tan como media futbolera es que eso es lo malo de la futbolización la gente la gente la gente era versión que a veces me parecía Gustavo Cordera de esos inicios allá por Oliverio pasando por distintos uuuh que largo vamos a ver para hoy para hoy lo que se pueda contar lo que se pueda blanquear a la gente obviamente que por tracción de rostro hemos logrado victorias importantes hemos ganado batallas no sé si la guerra pero batallas importantes diría Turco García ¿no? si no fuera por la música hubiera muerto virgen ¿no? si por supuesto ahí está la cámara ahí la tenés en tu caso ¿qué Gustavito? no 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 me podría ganar ni a mi mujer antes antes era una cosa un hombre de ojos claro de rasgo definido ah listo bueno ¿qué nos queda a nosotros? ¿qué nos queda a nosotros? menos mal que da conmigo romperse vamos a las cosas ¿qué me queda a mí entonces? pero bastante boludo también ah bueno ¿qué era su pinta encarador vos no? siempre fui un poco encarador sí 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 fui un poco encarador muy reboteador pero reboteador no un gran reboteador un toti iglesias digamos un toti iglesias un cholo pagón ¿hasta dónde llegó una mujer? ahí hasta cualquier lugar hasta donde se lo propuso detrás de bambalinas han sucedido cosas soy de los que piensan ahora en este momento de mi vida cualquier mujer puede llegar a lugares insospechados ¿todas las mujeres se lo merecen? todas las mujeres son seres muy novedosos si vos te sorprendes para mujeres no las mujeres se sorprenden con vos yo me sorprendo de las mujeres para mí eres un ser sorprendente digamos por ejemplo conozco muchas mujeres y ni un solo hombre está bien nosotros somos todos maricones digamos todos boludos casados con hijos todos dominados todos pidiendo perdón cuando llegamos a nuestra casa ¿verdad? yo conozco un hombre decir uy mirá ahí va un hombre nos parece que fuera un hombre se hace el canchero todo y después lo ves en la casa ni hablar llegar a la casa a las 5 de la mañana el árbitro llega a su casa y no le puede sacar a la mujer ni una tarjeta el jugador de fútbol ataja es arquero el 9 se hace arquero en la casa digamos ¿viste? todos se amilan maricones era porque la pasamos mejor buen nombre ese para un tema no es que la pasamos mejor no es porque la pasamos mejor todos nuestros intentos de sobreponer de de prevalecer con una mujer son estúpidos digamos porque el pene es limitado la vagina no ese ahí está hay una diferencia ¿cómo sos sexo de ahí? son ni hablado ni hablado yo sabía que tenía un pene limitado es limitado Dolina dice que en la vida uno hace todo para que las mujeres lo vean para levantarse minas ¿el rock es igual? sí no sé pero de ahí arriba ¿cuánto ves? ¿cuánto? ¿cabezas? no solamente no, no, ves boca ves boca ves boca ves boca ves mirada ves ojos ves mirada nos tiran bombachitas nos tiran bombachitas ¿en serio? ¿son coleccionistas de bombachitas? cuando estás en un concierto hay un santuario ¿se puede entrar o hay que...? hay un santuario cuando estás en un concierto muchas veces muchas veces queda así colgado en un diapasón está tocando la guitarra y en el diapasón queda colgado así pum un golpino ese guitarrista ese bajista se motiva es una inyección de energía sus notas son celestiales celestiales diferentes todo, todo ¿es como lo más exótico en ese santuario? hay algo así que vos decís de ahí de todo ahora lo vamos a consultar señor Leandro no creo que les hayan tirado nunca por talidad ese tipo de preguntas son complicadas con ellos porque la memoria no es lo que más les funciona ¿se acuerdan de algo que fue...? y... sí, mirá hubo un día un día que para nosotros fue inolvidable que fue en hangar ¿dónde? hangar en la calle de Badavia en Linier Linier, Linier en la calle de Badavia y bueno, estábamos ahí e hicimos el famoso hociquito de rato hubieron muchas mujeres con tetas cobradas prominentes tetas homogradas entonces mujeres preparadas para lucir sus pechos en el escenario ¿no? aparece una morochita chiquitita así negrita así de moreno de moreno ¿por qué de moreno? no le preguntaste era de moreno porque después le preguntamos no, lo primero que le preguntaron era de moreno y nos seguían nos seguían muchos pibes de moreno y nos siguen muchos pibes de moreno y muchos pibes de Merlo uno de la hinchada chiquitita unas tetitas chiquititas así chiquititas así pero bien chiquitita una tetita que vos decías quinceañera nada, nada, nada nada al lado de lo que estaba pasando nada y toma toma el centro del escenario yo estoy así de espalda en esta posición te voy a mostrar porque no me voy a olvidar nunca más de gráfico señor en esta posición así estaba no, no vos yo me imagino así estaba yo estaba así y ella se me para acá enfrente saca saca el colpiño agarro los pezones yo no 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 a dos metros no le chingo una sola gota de leche en la boca ni una sola gota de leche primero me empieza a inundar la cara toda la cara de leche todo más esto va después de las doce porque yo corro porque estamos ahogando le hago gestos de que vaya que gane el borde del escenario un escenario muy alto tenía un escenario altísimo cuatro metros si era andar si era era providencial lo que pasaba era lluvia de leche para toda la la gente así estaba era una película de Fellini era real era es de ese día estuvimos con más de dos años sin hacerlo si quito lo dijimos fue tan mágico tan problema fue tan maravilloso y en ese momento entendí lo que era tener buena leche la gente dice tenés buena leche nunca sabés lo que eso ahora cuáles serían Juan las diez primeras medidas versuiteras en la presidencia no el pelado el pelado las tiene si que son los mandamientos servicios sexuales migratorios 18 años 18 años si y lo hacen en geriátrico en geriátrico en geriátrico ¿no merece el aplauso eso? ¿eh? no 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 se está cercano se considera segunda ley se considera la arteria florosi un don divino no no se considera la arteria florosi una enfermedad porque una persona está empezando a alucinar para irse al gran viaje y vos le das droga para que vuelva claro claro ¡eh! 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 en todas las ciudades del país todos los días tiene que haber una fiesta tiene que haber una fiesta financiada por el gobierno una gran fiesta ¿al año? al año sí una gran fiesta ¿está en diciembre o no? una gran fiesta pero con libertad absoluta ¿medidas futboleras cuáles serían? ¿que concierran al fútbol? medidas futboleras el 0 a 0 se castiga con se castiga con menos un punto menos un punto menos un punto bien menos un punto el caño se toma como medio gol a dos caños un gol el otro no va en pita es bueno cuatro sombreritos gol también cuatro sombreritos entonces la gente va a la cancha va a la cancha a ver el show a ver el show no un bruto de un metro noventa todo así corriendo para allá corriendo para allá y los comentaristas diciendo este es un jugador maravilloso se mueve bien es una pelota se mueve bien es una pelota una madera tremenda que no saben no saben sacar su jugador de encima no saben si pases bien todo y aplaudiendo en los medios ¿qué personaje del fútbol podría integrar el gabinete? ¿qué gabinete? ¿qué personaje del fútbol podría integrar el gabinete de Bersuitero digamos que podría estar en el ministro de algo Ricardo Bochini para empezar ¿ricardo Bochini? sí, Ricardo Bochini para empezar ¿ministro de? ministro de fútbol ministro de fútbol ministro de fútbol ¿y el Diego? el Diego Maradona lo pondría de embajador embajador se vería digamos ¿lejos o cerca? me pregunta no, no en China en Rusia itinerante itinerante va llevando este pensamiento a distintas partes del mundo pero no agarra ni en pedo Diego va a querer algo más es importantísimo lo va a hacer mundial va a ser una idea mundial va a cambiar el fútbol en el mundo ¿y los periodistas deportivos? los condenaría a jugar en el entretiempo para que la gente vea con la juega ¿alguna vez estuvieron a punto de ahogarse mientras estaban lavando la cara en un lavatorio? no sí yo yo casi pierdo la vida ¿y por qué? yo casi me hago en un lavatorio en serio cuando tenía 13 años vivía en Avellaneda y no teníamos ducha y yo soñaba con tener ducha entonces lo que hacía era dejaba llenar la pileta cuando desbordaba y lo que caía de la pileta yo me agachaba y bañaba no, no era chiquitito me agachaba y me bañaba abajo de la como una ducha entonces rebalsaba y lo que caía de las dos canillas y dos canillas cariente y fría con eso me bañaba y un día estaba muy apurado ¿viste? y me quise enjuagar el pelo rápido y las orejas y demás entonces metí la cabeza adentro de la pileta y cuando salí me quedó enganchada en las dos canillas entonces pensé pensé en ese momento digamos ¿cómo resolver? entonces saqué saqué el tapón saqué el tapón pero no bajaba lo suficientemente rápido como para no morir y empecé a tirar para arriba y se me enganchó mal la cabeza ¿viste? y así pum rompí las dos canillas de tirar la cabeza así cuando salí le dije a mi vieja que me estuve por morir no me podían creer cuando después vieron que tenía la cabeza así ahí me creyeron casi un suicidio casi me ahogo en unas piletitas es una muerte digna de un boludo ¿de qué murió? de un boludo pelado ¿cuántos tienen en total y cuántos entran en el disco? son 15 y me tienen que entrar 12 digamos hicimos 44 44 lo que nunca se graba ¿qué queda? ¿queda para dentro de 40 años? ¿se subasta en internet? ¿y qué da yo creo que para nuestros hijos? regalías que se ya la verdad que no sabemos nunca nos planteamos eso porque están grabadas como ganas de hacer un repechaje viste y de recuperar pero han grabado temas varios años después voy a ir a Cana va a ser voy a ir a Cana y a mis nietos dos dale es coropo es coropo vivimos cargando un carro de oro para vos y te lo quiero tirar por la cabeza esperando esperando que algún día cambie este final y no ser tu caballito de carreta con la miseria de plata que me das no compras ni la comida de tus perros en mis espaldas llevo el amor es que siempre se le ha dado a los negros voy a ir en Cana por amor voy a ir en Cana voy a ir en Cana por amor a la buena vida cuando tenés una copa de más se ve tu miserable alma culposa y con vidas de tu champaña real como si comprarlo fuera cualquier cosa con una botella sola nada más se viste todo el año mi familia ay si así son las reglas de la humanidad el violarla son las reglas de mi vida voy a ir en Cana por amor a la buena vida voy a ir en Cana por amor a la buena vida me dicen que algo tengo que hacer y no hacer nada es lo que más me gustaría ay ser un pobre solo fue un stock y mi hogar una gran estantería los lincheras la envidia que me dan así nada a nadie debería los compromisos fueron un caño en la cien y el sacrificio el peor de las heridas voy a ir en Cana por amor a la buena vida voy a ir en Cana por amor a la buena vida entre chapita y revelador confesaré confesaré demasiado los pequeños tesoros que descubrí se irán agrandando y será el gran viaje un momento feliz porque para eso me fui preparando y al nombre y al nombre de mis amigos me alumbrará una visión grandes historias encantadas llenas de humo y de alcohol mis nietos tendrán un abuelo pero de buen corazón mis nietos tendrán un abuelo drogón pero de buen corazón pero de buen corazón tal vez algún nieto sea de la legión de los tercos guerreros y con tal de tener un poco más de visión lo atraparán los agujeros será mi preferido y si busca consuelo aquí tiene el corazón de un abuelo ver suitero mis nietos tendrán un abuelo drogón pero de buen corazón mis nietos tendrán un abuelo drogón todo el mundo vamos vamos pero de buen corazón pero de buen corazón pero de buen corazón pero de buen corazón ¡eh! ¡eh! ¡me la vuelo drogón! ¡carajo! pará pará por el próximo disco por el programa manda a ir nomás confirmamos que le vamos a dar revancha ¡opá! ahí está el brinque de Quique Fermano Y porque ojalá todavía en los mejores momentos de nuestra vida no la hayamos vivido. Pará, árbitro. Un aplauso. Pará, pará, pará. ¿Dónde está Sánchez? Acá. Vamos a cantar lo que se merece. Sánchez, hijo de puta. La puta que te parió. Siente como en casa. Sánchez, hijo de puta. Pago. Te dije, traé los pasturen, si sos un boludo. ¿Pagarán la apuesta de esto, che? La van a pagar, hijo de puta. Voy a ir al programa todos los días, con las ropas, con todo. ¿La vas a llevar vos la ropa? Por supuesto. Tengo, le voy a pedir los tallitos, los quiero vestir bien. ¿No hay nada para apostar acá? Sí, sí. Una moneda. Vení, vení. La apuesta, la apuesta. Lo que quiero es que se vistan de señoritas y bailen la peticita con Luz Culona en el programa y lo canten. Bueno, aceptamos, aceptamos. Primer show, no solamente tienen que contar esto, sino que lo tienen que contar en el medio de un tema. O sea, tienen que crear un tema que mencione, circunstancialmente, que los chicos de Taze Sport les rompieron el punto suspensivo a la banda. Primer show. O sea, y nombran, así como, escuchaste, ¿no? No me la pelleo a cada uno. Escuchaste, ¿no? ¿Me quedé claro? ¿Me quedé claro? Acá. Lino, vamos a llevar una cámara para mostrarle. Yo tengo un solo miedo, y es que Garofalo vaya para atrás porque él quiere vestirse de mina y bailar en el peticita culona. Yo salí con un escocés un par de años. Que hay antecedentes. ¡Claro! Bueno. ¡Alga! ¡Alga! ¡Ahí está! ¡Alga! 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 ¡Te gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Beisito! ¡Me gustó! ¡Vamos! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Esperemos no perder nunca más, ¿no? No, yo no me quiero meter más así, ¿eh? No, prometo no me pregunte mucho. Prometo no derramar goles, por lo menos intentarlo. Yo lo pensaría. ¿Qué pasa? No lo pongo yo. Era votante. Yo seré el 7 de Flandia, a los 18, y dije, bueno, sé que no voy a llegar a ningún lado, me pongo a laburar, me pongo a laburar. ¿Están grabando este tabuleo? ¿Están grabando este tabuleo? No, no, pero no voy a chukirlo mejor.